Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, tenemos que decir que la Comisión Nacional del Servicio Civil dio a conocer que amplió las fechas de la etapa de inscripción y participación en el proceso del concurso de ingreso para docentes y directivos docentes de zonas rurales y no rurales, la cual quedó desde el 13 de mayo hasta este 24 de junio. Es decir, la compra del PIN hasta el 22 de junio y las inscripciones hasta el 24 de junio del 2022. Son en total 23.640 vacantes en zonas no rurales y 13.729 en zonas rurales. Los requisitos y vacantes disponibles se encuentran en la plataforma CIMO. Los siguientes son los datos a tener en cuenta. Pago de derechos de participación, 50 mil pesos a través de PCC de manera virtual y de manera presencial en las sedes del Banco Itaú. El recibo se debe imprimir en impresora láser y las inscripciones se realizan en la plataforma CIMO. Después de realizar el pago de los derechos de participación, se debe continuar con el proceso de inscripción. El aspirante solo puede postularse a una sola vacante. Decirles que desde la Junta Directiva de Aducesar hemos establecido una capacitación para los docentes provisionales, temporales y en propiedad que estén afiliados a nuestra organización sindical. La capacitación la realizaremos en los próximos días con el grupo Milton Ochoa. Por lo tanto, invitamos a todos los docentes afiliados provisionales, temporales y aquellos que estén en propiedad y quieran realizar el concurso a inscribirse en lo que tiene que ver con la capacitación que desde Aducesar, siempre pensando en su maestro, brindaremos con el grupo de Milton Ochoa. Por otro lado, decirles que el pasado 1 de junio de 2022, el Ministerio de Educación Nacional publicó el decreto 942, el cual es producto de los acuerdos firmados con FECODE, el cual clarifica algunos detalles sobre el reconocimiento y pago de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y define que a partir de la fecha la entidad territorial certificada en Educación y la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del fondo serán las responsables del pago de la sanción por mora en el pago tardío de las cesantías parciales en aquellos eventos en los que ese pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los términos previstos por la ley 1071 del 2006. Importante este decreto que hace clarificación sobre el pago de la sanción por mora y obviamente le corresponde a las entidades territorial certificadas en ajustar los tiempos establecidos en la ley 1071 del 2006. Por otro lado, decirles sobre los cursos de formación de la SDF Tercera Corte que el gobierno nacional encabeza del ministerio siguen cumpliendo la expedición del cronograma de la realización de dichos cursos de formación. Desde FECODE y desde ADUCESAR hemos seguido exigiéndole al Ministerio de Educación que expida el cronograma completo con cada una de las actividades y fechas que hacen parte del proceso en la materialización de este importante acuerdo que ha suscrito FECODE con el Ministerio de Educación Nacional. Recordemos que para acceder a la realización del curso de formación de la SDF Tercera Corte bien sea a través de financiación con el ICTES que financia el 70% y el docente paga el 30% o asumiendo el pago total por parte del docente. Son 7,956 educadores que quedaron inscritos y que aceptaron la realización del curso de formación. Es importante estar atentos a la continuidad de este proceso en el entendido que más de 7,956 educadores esperan para poder ascender o reubicarse salarialmente. ADUCESAR, VELA POR LA DEFENSA DE LOS DOCENTES Finalmente y atendiendo las orientaciones de nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE y de la coalición mayoritaria de la Junta Directiva de ADUCESAR tenemos que decirles que llegó la hora para elegir el próximo mandatario de los colombianos salir a votar cero abstenciones y votar por el verdadero cambio por eso de manera respetuosa extendemos la invitación de respaldar a Gustavo Petro como Presidente de la República y Francia Márquez como Vicepresidenta. Si de verdad queremos un país con oportunidades para todos una sociedad más justa y equitativa todos volquémonos este 19 de junio a las urnas recordarle al Magisterio del Cesar y de Colombia que Gustavo Petro ha sido el único candidato a la Presidencia de la República que se ha sentado con nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE que de manera unánime han decidido respaldar la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez temas tan sensibles como la reforma al Sistema General de Participaciones la reforma que hay que hacerle a los artículos 356 y 357 de la Constitución para devolverle los recursos que le han quitado a la educación al agua potable, sanamiento básico y salud eso ha dicho el candidato Gustavo Petro devolverle los recursos a esos cuatro sectores pero además de ello hay el compromiso de que se realice y se establezca una norma una sola norma como el Estatuto Docente para todo el Magisterio Colombiano y así acabar con aquella oprobiosa división que hay en el Magisterio Colombiano para que exista una sola norma que le dé una verdadera estabilidad laboral al Magisterio y un ascenso real a los maestros por título, experiencia y una producción académica acorde a su praxis pedagógica compromisos que ha venido haciendo el candidato Gustavo Petro en la reunión que sostuvo con nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE y es por ello que desde la coalición mayoritaria de la Junta Directiva de Educesar en consonancia con la orientación de nuestra Federación FECODE invitamos al Magisterio del Cesar de Valledupar a las comunidades educativas a votar este 19 de junio por Gustavo Petro y Francia Márquez este 19 de junio para tener un verdadero cambio en nuestro país que tengan un buen resto del día muchas gracias gracias querida Colombia a solo días del triunfo del cambio y de la vida con la serenidad que da la honestidad me dirijo a ustedes en especial a ti madre que te angustias cada día por alimentar a tus hijos y darles educación me dirijo a ti mujer trabajadora que te entregas por tu familia pero que vives con miedo dirijo mis palabras a la juventud a esa nueva generación que retudia la violencia que sueña con superarla que quieren vivir en paz en un país de oportunidades les hablo a quienes aman la tierra y la ven morirse sin poder detener su destrucción sepan que nosotros estamos del lado de la vida me dirijo al empresariado honesto que quiere seguridad y paz que quiere un país que respete su esfuerzo y lo ayude a seguir creciendo hablo a los viejos y a las viejas que ansían su bienestar ahora y asegurar el futuro de sus hijos y sus nietos te hablo a ti que deseas acabar con la corrupción que nos hunde en la miseria tengan claro que mi lucha seguirá siendo implacable como lo he hecho toda mi vida hablo a los invisibilizados a los nadie a los obreros a los campesinos y campesinas a los que se han resignado les digo tengan confianza en sus manos está a romper con ese vergonzoso pasado violento y corrupto que nos ahoga Colombia que quiero tanto si podemos sin miedos al cambio hacia una Colombia viva de futuro y esperanza este 19 Colombia te necesita llega el triunfo del cambio y de la vida presidente Petro vicepresidenta Francia Aducesar vela por la defensa de los docentes seguimos con Aducesar somos todos la situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT cordial saludo invitamos el 19 de junio a ser parte y hacer uso de la democracia por la vida por la paz por la alegría por vivir sabroso teniendo en cuenta que hay lindas propuestas grandes propuestas para Colombia para las mujeres jóvenes indígenas campesinos obreros LGTBI juventud por eso decimos que haya más tierra cultivo para el campesino abajo es el costo de los insumos pero igual a las mujeres cabezas de familia madres comunitarias economía del cuidado todo un apoyo a las mujeres cuidadoras que haya mayor empleo que haya mayor opciones de vivir más tranquila sin tantas violencias alrededor del trabajo o alrededor de su familia o en el entorno social que haya una verdadera paz no aceptamos la promoción interior esto traería más muerte más violencia a nuestros hijos y hijas queremos nuestra juventud estudiando trabajando queremos las mujeres no en la cocina en la política en el trabajo queremos las mujeres también haciendo parte de toda la democracia queremos respeto y derechos adquiridos que hemos tenido muchos años las mujeres y la juventud que se tengan en cuenta no aceptamos maltratos no aceptamos más violencias al contrario somos la mitad de la población dos mujeres vamos a invitar a convocar a nuestros hijos a nuestros abuelos a suegros a nuestros vecinos al más cercano con confianza sin miedo vamos a convencer sin miedo no hay por qué tener miedo a las propuestas de Petro él no ha hecho a nadie expropiación él no le va a quitar nada a nadie va a gobernar con el empresario con el pequeño empresario siempre y cuando también respeten los derechos laborales pero vamos vamos Colombia por un cambio que se necesita al magisterio hablo de corazón maestro maestra que me escucha con nuestros alumnos con nuestros padres de familia vamos a votar vamos a votar por Petro presidente Francia vicepresidenta porque queremos la educación pública para nuestros niños y niñas gratuitas queremos colegios como una infraestructura a unos restaurantes que se respete la alimentación que se le da al niño o la niña sin tanta corrupción como lo proponen Petro y Francia pero también queremos que haya los niveles preescolar de 0 a 3 de 3 a 5 como se ha dicho tanto queremos nuestros niños y nuestras niñas nuestra juventud con un futuro para la universidad que se dé una gratuidad como se proponen las propuestas de Petro presidente Francia vicepresidenta y bien va a haber inversión extranjera no tengamos miedo nadie se tiene que ir del país eso no es cierto vamos con tranquilidad hay que invertir en Colombia Colombia es bella Colombia es grande vamos con alegría el que me escucha vamos tu voto es muy importante Francia vicepresidenta Petro presidente vamos por el cambio querida Colombia a solo días del triunfo del cambio y de la vida con la serenidad que da la honestidad me dirijo a ustedes en especial a ti madre que te angustias cada día por alimentar a tus hijos y darles educación me dirijo a ti mujer trabajadora que te entregas por tu familia pero que vives con miedo dirijo mis palabras a la juventud a esa nueva generación que retudia la violencia que sueña con superarla que quieren vivir en paz en un país de oportunidades les hablo a quienes aman la tierra y la ven morirse sin poder detener su destrucción sepan que nosotros estamos del lado de la vida me dirijo al empresariado honesto que quiere seguridad y paz que quiere un país que respete su esfuerzo y lo ayude a seguir creciendo hablo a los viejos y a las viejas que ansían su bienestar ahora y asegurar el futuro de sus hijos y sus nietos te hablo a ti que deseas acabar con la corrupción que nos hunde en la miseria tengan claro que mi lucha seguirá siendo implacable como lo he hecho toda mi vida hablo a los invisibilizados a los nadie a los obreros a los campesinos y campesinas a los que se han resignado les digo tengan confianza en sus manos estar a romper con ese vergonzoso pasado violento y corrupto que nos ahoga colombia que quiero tanto si podemos sin miedos al cambio hacia una colombia viva de futuro y esperanza este 19 colombia te necesita llega el triunfo del cambio y de la vida presidente petro vicepresidenta francia aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial buenos días apreciados docentes del magisterio del cesar y del municipio de un par les habla su amigo y compañero general evalococente 1278 hoy quiero hablarles sobre la jurisprudencia constitucional en la omisión legislativa en la contratación o vinculación de los etnos educadores del cesar y del municipio de valladuparo como es bien sabido la corte constitucional ha emanado dos sentencias sobre estos aspectos importantes de las comunidades étnicas la primera es la sentencia 208 del año 2007 y la segunda la sentencia 666 del año 2016 esta primera sentencia 208 del 2007 habla sobre las comunidades indígenas donde la corte indica que no es aplicable el decreto 1278 porque son comunidades de protección y especiales asimismo la sentencia 666 del 2016 para comunidades negras afro raizales y palenqueras también nos indica que no es aplicable para nosotros porque desconocen nuestra cultura y ancestral y ancestralidad es por eso que esta sentencia obliga al gobierno a que elabore un estatuto único para las comunidades negras afro raizales y palenqueras le voy a leer textualmente lo que dice la corte constitucional mantener temporalmente dentro del ordenamiento jurídico la interpretación contraria a la carta conforme a la cual el decreto 1278 del 2002 es aplicable a los docentes y directivos docentes que presten su servicio a las comunidades negras o dentro de sus territorios dándole tiempo razonable al legislador para regular la materia el referido término venció el 11 de enero del 2018 así las cosas la corte constitucional en sentencia unificada 011 del 2018 y el consejo de estado sección quinta en sentencia de tutela del 16 de julio del 2020 hace un llamado al gobierno nacional para que elegirle en esta materia pero como hemos visto este gobierno de Iván Duque pues ha irrespetado todos los derechos laborales de los docentes mayoritarios étnicos en el departamento del Cesar y en Valle del Paro hoy pues estamos en acéfalo de un estatuto de un ordenamiento jurídico para todos los docentes técnicos de Colombia del Cesar y Valle del Paro es por esto amigo docente del Cesar y de Valle del Paro hoy te quiero invitar al cambio por la vida hoy necesitamos una transformación en la política nacional local y regional es importante tu apoyo desde tu casa desde tu población desde tu comunidad desde tu población desde tu ciudad para que Colombia dé un paso adelante al cambio por la vida para vivir sabroso este 19 de junio te invito a vivir sabroso con tu voto Colombia va a ser una Colombia de paz amor y hermandad para vivir sabroso este 19 de junio contamos contigo amigo docente muchas gracias querida Colombia a solo días del triunfo del cambio y de la vida con la serenidad que da la honestidad me dirijo a ustedes en especial a ti madre que te angustias cada día por alimentar a tus hijos y darles educación me dirijo a ti mujer trabajadora que te entregas por tu familia pero que vives con miedo dirijo mis palabras a la juventud a esa nueva generación que retudia la violencia que sueña con superarla que quieren vivir en paz en un país de oportunidades les hablo a quienes aman la tierra y la ven morirse sin poder detener su destrucción sepan que nosotros estamos del lado de la vida me dirijo al empresariado honesto que quiere seguridad y paz que quiere un país que respete su esfuerzo y lo ayude a seguir creciendo hablo a los viejos y a las viejas que ansían su bienestar ahora y asegurar el futuro de sus hijos y sus nietos te hablo a ti que deseas acabar con la corrupción que nos hunde en la miseria tengan claro que mi lucha seguirá siendo implacable como lo he hecho toda mi vida hablo a los invisibilizados a los nadie a los obreros a los campesinos y campesinas a los que se han resignado les digo tengan confianza en sus manos nos está a romper con ese vergonzoso pasado violento y corrupto que nos ahoga Colombia que quiero tanto si podemos sin miedos al cambio hacia una Colombia viva de futuro y esperanza este 19 Colombia te necesita llega el triunfo del cambio y de la vida presidente Petro vicepresidenta Francia Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar